Un acto diferente, un acto distinto a todo lo que han visto, un acto sin igual El... Ah caray ¿Qué pasa? Déjame ver ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! El maestro Pumpo Ivanovich ¿Quién? El abono La varita Mi varita Puede estar, creo que este es ¡Instrumentos! ¡Listo! ¡Instrumentos! ¡Instrumentos! ¡Listo! ¡Instrumentos! 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 ¡Gracias! 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 Hoy me he dado cuenta que me ofende tu amistad Mi corazón no será mal y no lo entiende Hoy me he dado cuenta que no somos amigos nada más Que sin pensarlo te empecé a extrañar cada momento Es como el viento que lo siento pero nunca puedo verlo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho que me amas pero lo siento en tu mirada Es como el viento cuando respiro y le da vida a mi cuerpo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Que hay algo más Hoy me he dado cuenta que no somos amigos nada más Que sin pensarlo te empecé a extrañar cada momento Y me pregunto por dentro si es solo un secreto Si hay algo contigo o somos solo amigos Es como el viento que lo siento pero nunca puedo verlo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho que me amas pero lo siento en tu mirada Es como el viento cuando respiro y le da vida a mi cuerpo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Que hay algo más Como el viento que lo siento pero nunca puedo verlo Este amor es algo similar 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 Pero lo siento en tu mirada Es como el viento cuando respiro y le da vida a mi cuerpo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Que hay algo más Es como el viento Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Que hay algo más Es como el viento Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Tú nunca has dicho lo que sientes pero mi corazón presiente Que hay algo más Tú nunca has degree lo que sientes pero mi corazón presiente ¿Cómo? ¡Muy qué tiempo es capsules que sin el ronro ¿Cómo? ¡Tompillo! Me estoy volviendo loco, loco y no de la cabeza Loco por besar tus labios, loco por tenerte cerca Me estoy volviendo loco, loco y nada me interesa Loco y si no estás te extraño, loco y todo en mi es tristeza Estoy loco por ti Estoy loco por ti Y sabes, tengo que disimular que cuando te vea pasar Haré como si ya no sintiera nada Y esta vez, sabes que ya me da igual y no te me acerques más Porque según tú ya se apagó la llama Y da igual que yo no me quieras ver, que no me quieras llamar Me estoy volviendo loco, loquito de la cabeza Loco por besar tus labios, loco por tenerte cerca Me estoy volviendo loco, loco y nada me interesa Loco y si no estás te extraño, loco y todo en mi es tristeza Estoy loco por ti Estoy loco por ti Es que me tienes todo loco, loco de la cabeza No paro de pensar que me mata su belleza Me sueño entre sus brazos, yo nada me interesa Me ha alucinado su sensual indiferencia Y me encanta su cuerpo dorado Y sus labios que saben a fresa Creo que ya me tiene enamorado Este loco perdió la cabeza Loquito de la cabeza Loco por besar tus labios Loco por tenerte cerca Me estoy volviendo loco Loco y nada me interesa Loco y si no estás te extraño Loco por tenerte cerca Estoy loco por ti Estoy loco por ti Y esta vez tengo que disimular Que cuando te vea pasar Haré como si ya no sintiera nada Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Vámonos, vámonos, vámonos Ya no quiero que seamos solo amigos Sabes que yo solo estoy pensando en ti Que me arrebataste todo mi cariño Tienes tiempo que estoy loquito por ti No me está gustando estar en esta friendzone Sabes que me gustas, que piensas de mí Sé que soy algo loco, pero soy sincero Y este corazón hace solo por ti Y este corazón hace solo por ti Sé que te gustó, dime si también piensas en mí Me quemo lento Quiero que tú sepas todo lo que tengo para ti Tú eres mi niña Toda mi vida Te amas bonita Te quiero entregar en esta canción mi poesía Con tu sonrisa Entra en mi vida Sé decir que tú has robado ya mi corazón Ya no quiero que seamos solo amigos Sabes que yo solo estoy pensando en ti Que me arrebataste todo mi cariño Tienes tiempo que estoy loquito por ti Yo sé que te gustó, dime si también piensas en mí Que me quemo lento Quiero que tú sepas todo lo que tengo para ti Tú eres mi niña Toda mi vida La más bonita Te quiero entregar en esta canción mi poesía Con tu sonrisa Entra en mi vida Sabes que tú has robado ya Tú eres mi niña Toda mi vida La más bonita Te quiero entregar en esta canción mi poesía Con tu sonrisa Entra en mi vida Sabes que tú has robado ya mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Ah, Ñeñe! ¡Regalito! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, maldita migraña! ¡Mi pollo sónico! ¡Cuálito! Con tres peces y dos buqueñas viejas Emocionado por detrás de la camioneta Que anocheaba con una cocina Que se escaparece con bonita Yo le he gritado Y al señor no le saliera Y por favor que me esperara Pérame tantito, no tardo nada Porque me alfavo mi amigo Me alcanzaba a comprar lo que traía para vender Le entregué las dos botellas y el dinero Y bajo una caja llena de agujeros Y me dejó esto que uno Pero míralos a todos bien primero Yo te vi Entre toda la bola Eras el mejor hermano Tu color Me deslumbré en un verde Pero me sirvié al mato Y dice así ¡Mi pollo sónico! Nada te puede igualar ¡Mi pollo sónico! Por eso espectacular Por tu color Oye antes perros Callejeros Pero usted ni quiere corretear ¡Mi pollo sónico! Pero lo que más me gusta Es ya no ir a una Colombia De con esa bailar ¿Y este chavillo? Colombia loco Baila un pollito Baila pollito Baila Baila pollito Baila pollito Baila pollito Baila Baila pollito Con regalito Baila pollito Baila Mi pollo sónico Nada te puede igualar Mi pollo sónico Pero es espectacular Por tu color Oye antes perros Callejeros Pero usted ni quiere corretear Mi pollo sónico Pero lo que más me gusta Es que al oír Una Colombia De con esa bailar Pero lo que más me gusta Es que al oír Una Colombia De con esa bailar ¡Añéñé! ¡Ok! ¡Allá! ¡Añéñé! ¿Todos listos en casita? Haciendo ¡Añéñé! ¡Añéñé! ¡Zorillito, zorillito! ¡Añéñé! Desde el planeta Chistorete Te traigo este sonzonete Que es el ¡Añéñé! ¡Añéñé! Una palabra inteligente Que es común entre la gente Dicen ¡Añéñé! ¡Añéñé! De quien tú quieres saludar A tu hermanito regañar Si tú quieres dar las gracias A una chica soquistada Simplemente si no tienes Nada que decir Tú dices ¡Añéñé! Si tú llegas a la escuela Y no hiciste la tarea Dices ¡Añéñé! ¡Añéñé! Y tu teacher de castigo Que te aplica un correctivo Y dices ¡Añéñé! ¡Añéñé! Si tus amigos te sacaron Por ser gordo Por ser flaco Por chaparro Por grandote ¡Buenos, pelotes, pelotes! Y de echarlos a un carrito Con alfa y violín Tú dices ¡Añéñé! Vamos a ver, vamos a ver Y dice ¡Añéñéñéñéñéñéñéñéñé! ¡Añéñéñéñéñéñéñéñéñé! ¡Añéñéñéñéñéñéñéñéñéñéñéñé! Y hasta cuando no tenemos nada que decir Decimos a Ñeñe Y hasta cuando no tenemos nada que decir Decimos a Ñeñe Y hasta cuando no tenemos nada que decir ¡A Ñeñe! Chupal. Que engordó, doscientos kilos fue lo que pesó, como elefante siempre lo contrató, me dicen come torta, come torta, conanlo. ¡Añeñe! ¡Añeñe! Combo es el payacho más vuelto como ves, él come tanto y como bomba está, en México se cantó de que le digan panzón, a China se mudo pero le dicen peor, le dicen come torta, come torta, conanlo. Me dicen come torta, come torta, conanlo. En verdad que engordó, doscientos kilos fue lo que pesó, como elefante siempre lo contrató, le dicen come torta, come torta, conanlo. Me 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 dice come torta, come torta, come torta, me dice 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 come torta, come torta, conalo. ¡Suscríbete al canal!